Con su cabello blanco, piel surcada de rugas, andar pausado, sonrisa flor de labios y mil historias que contar, Don Blas, el hombre más longevo de Morelia, celebró sus 103 años de vida, en medio de festejos, baile y alegría. Con su cabello blanco, el hombre más longevo de Morelia, celebró sus 103 años de vida, en medio de festejos, baile y alegría. Emocionado y rodeado del cariño de sus compañeros de la estancia diurna del adulto mayor, a quienes considera como su segunda familia, el festejado comió pastel, disfrutó y bailó distintas canciones, entre ellas Juan Colorado, que además es su favorito. A parte de Juan Colorado, yo, mis canciones, que yo cantaba más antes, se me olvidaron, nomás sé pedacitos. Mi favorito era, era este, Alfredo, José Alfredo Jiménez. Yo le dije al que nos manda, hágame un diploma, hágame un diploma, hágame un diploma, como el mejor bailarín, el mejor bailarín zapateado. Nacido en 1911, Blas Lucio López, guarda en su memoria muchas historias que compartir, lo cual hace con gran lucidez. De la ciudad de Morelia, les puedo contar, desde 1916, 17, 18, hasta 20. En mis años, cuando estaba chico, sufrí mucho, ¿Por qué no? Había maíz, todos los campesinos de los ranchos andaban, se dieron de alta, andaban en la revolución peleando. Además de amigos, Don Blas tiene una gran familia, con quien compartir sus experiencias, alegría y amor por la vida. Diez hijos, más de 100 nietos, 35 bisnietos y 10 tataranietos, muchos de los cuales viven lejos de Morelia. Vivieron dos, tenían como 20 años en Estados Unidos. Comenta que en el festejo que le organizaron en la EDAM, hubo de todo, globos, pastel, gorritos, serpentinas, mañanitas, baile y no podía faltar la tradicional piñata. Todavía estoy fuerte, la rompí, pues a palos, le daba res yo, y en unos cuantos palos la disparacé. Sentado en uno de los sillones naranjas de la sala, sus compañeros se mantuvieron a su lado en todo momento. Daniel, uno de sus nietos, se dijo orgulloso de tenerlo con vida y poder compartir distintos momentos a su lado. Se siente como en su casa también, es como una escuela para él, pero se siente muy contento, muy agradecido con todos ellos. Ya se ganó su diploma de El Más Bailador y le encanta bailar él. Es una persona muy agradable, llena de vida y de mucha experiencia. Dice que él todavía vivió cuando estaba la guerra con Villa y todo, que todavía le tocó la experiencia esa. ¿Él de dónde es original? De Guanajuato, de San Felipe, Torresmuchas. Pero llegó muy chico, dice que estaba desde un niño, llegó aquí. Daniel expresa su orgullo porque el festejado es un hombre que a su edad se vale por sí mismo, para realizar todas sus actividades y cada día, a temprana hora, se levanta para hacer ejercicio. Sí, él todavía se vale por sí mismo, se baña, se hace él mismo, come y todo, va al baño. Es una gran persona y no tengo palabras para decirle. Así pasan los días de Don Blas, quien es un ejemplo de vida para quienes lo conocen, con su optimismo y contagiosa alegría. Para COSAR TV, Felipe Bárcenas.